Desde el Ártico a las regiones tropicales de África, las lecciones dietéticas de la madre resultan claves para sobrevivir. Aquí vemos cómo los chimpancés han perfeccionado el arte de emplear una herramienta utilizando palos a modo de martillo para atascar nueces. Hola, mamá. Cachada. No, no he cenado todavía. Porque no puedo moverme. No, no las he tomado. Está de viaje. Le pedí que no me dejara sola con el bebé. Estoy esperando a que se despierte. Con su pequeño al lado, una madre intenta conseguir que le preste atención. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo lloraba mucho cuando era pequeña. Sí, pero te ponía nerviosa. No me refiero a eso, mamá. Es que a veces no sé lo que tengo que hacer. Es tan pequeño. No, no me he tomado las malditas pastillas. Lo que quiero saber, mamá, es si tenías miedo a quedarte a solas conmigo por si me caía o si me ahogaba. O si tenías miedo a cogerme por si me aplastabas. Y lo que realmente quiero saber, mamá, es si alguna vez mi llanto se instaló en tu cerebro como si fuera un zumbido. Y lo único en lo que pudieras pensar era arrancarte la cabeza para dejar de oír ese sonido. Lo que quiero saber, mamá, es si alguna vez tuviste que taparme la boca y la nariz para que dejara de... Mi only child, be not so blind. No me huido, see what you hold. There are no words, no ears, no eyes to show them what you know.